Saludamos a Andrés Gurrea, Nicolau, socio de Grand Thornton. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Este año se cumple el vigésimo año en el que Grand Thornton publica el informe Women in Business. Según los datos analizados por Grand Thornton, ¿cómo ha sido el avance en el porcentaje de perfiles femeninos en estos puestos? Pues Women in Business, con sus 20 años de investigación, se ha convertido en el informe más longevo en estudiar la situación de la mujer en cargos directivos. Se focaliza en el mercado medio, algo que creemos que es fundamental, ya que los datos que revela nos ofrecen una radiografía del tejido empresarial en nuestro país. Los datos en estos 20 años nos indican que en España, en materia de diversidad, equidad e inclusión en el ámbito empresarial, se han experimentado grandes avances en nuestro país, que son fruto de un compromiso firme y convencido por parte de las compañías y los empleados, apoyado por un contexto normativo favorable y los cambios sociales. Desde el 2004, primer año en el que realizamos el estudio Women in Business, las empresas españolas han incrementado en 26 puntos porcentuales la presencia de perfiles femeninos en puestos de alta dirección, pasando del 14 al 40%, que destacamos este año. España es el país que mayor crecimiento ha experimentado de los países incluidos en el informe. Respecto a otros países de la Unión Europea, ¿cómo se sitúa España en porcentaje de mujeres directivas? Pues nuestro país está ahora en una posición de vanguardia en liderazgo femenino. Según nuestro estudio, 4 de cada 10 directivos españoles, como he dicho, son mujeres, lo que convierte a España en el país europeo con un mayor porcentaje de mujeres en alta dirección, siendo además el sexto del mundo. Estamos 5 puntos por encima de la media europea, que es del 35%, y 7 de la global, que es del 33%. España, de hecho, ya ha alcanzado el 40% de representatividad femenina en puestos de poder, y lo hemos logrado dos años antes de la fecha fijada por la Unión Europea. Asimismo, estamos en línea con el Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que fijó esta cifra como objetivo para el año 22. Sin duda, estas cifras indican que se está realizando un buen trabajo en lo que se refiere a estrategias de diversidad, equidad e inclusión, y demuestran que las empresas se toman en serio este tema incluso antes que la normativa se endurezca. ¿Y en la Comunidad Valenciana cómo ha evolucionado el liderazgo femenino respecto al informe del año pasado? Pues esto sí que es una gran noticia, porque la Comunidad Valenciana, con una tasa del 44%, ha pasado a liderar la cifra española, o sea, la región española, con más presencia de mujeres en puestos de dirección. Además de liderar el ranking por comunidades autónomas, está a 4 puntos por encima de la media nacional. Y la evolución ha sido muy clara, ya que, si pensamos en 2021, el crecimiento ha sido de 18 puntos porcentuales en España y 13 respecto del año anterior. Sin duda, son datos esperanzadores que nos hacen ver que la Comunidad Valenciana va en buen camino en materia de equidad. ¿Qué pasos deben tomar las empresas para agilizar el cambio y alcanzar la paridad? Pues creemos que no debemos caer en la autocomplacencia, porque a pesar de que los datos son positivos, deben definirse bien las políticas, así como contar con un liderazgo comprometido para evitar dar pasos atrás. Si queremos mantener y seguir profundizando nuestros avances, es crucial seguir promoviendo y desarrollando el talento femenino mediante planes y acciones concretas. Es importante que se establezcan estrategias diferenciadas en materia de diversidad, equidad e inclusión y que no se vean diluidas en las estrategias generales de sostenibilidad, una cuestión en la que nuestro país aún tiene mucho que mejorar. Además, fomentar la flexibilidad del trabajo, creemos que también debe ser una prioridad dado que desempeña un papel significativo en materia de igualdad de género y de conciliación laboral. Otro aspecto que destaca el Women in Business 2024 es que el liderazgo femenino se incrementa cuando las estrategias de diversidad e inclusión están colideradas por una posición de alta dirección, sea hombre o mujer, junto a una mujer directiva. Es decir, que en las empresas que se da esta circunstancia, un mayor número de mujeres accede a puestos directivos. En definitiva, la hoja de ruta para lograr una igualdad real pasa por fomentar la flexibilidad, incluir a mujeres en la toma de decisiones sobre estos temas, además de requerir un compromiso continuo y acciones concretas por parte de toda la sociedad. Esos datos nos dicen que cuando son las mujeres las que tienen la responsabilidad, las cosas mejoran mucho, pero ¿quién está dirigiendo? ¿Quién tiene actualmente la responsabilidad en materia de equidad, diversidad e inclusión? ¿Por qué es clave para aumentar ese porcentaje de mujeres en puestos directivos? En España, en estos momentos, según los últimos datos que recogemos en el estudio, son los directores de recursos humanos, con un 33%, quienes más están dirigiendo las estrategias de diversidad, equidad e inclusión, seguidos por el CEO, que se sitúa en un 26%, que es 9 puntos menos que el dato europeo y 15 menos que en el mundial, 41%. O sea, entendemos que el CEO debería involucrarse más. No podemos obviar que el liderazgo tiene una gran influencia en la motivación, el comportamiento o el desempeño de los empleados. Como decía anteriormente, la tendencia que refleja este estudio revela que el liderazgo femenino se incrementa cuando las estrategias de diversidad e inclusión están colideradas por la alta dirección junto con una mujer directiva. Por tanto, es clave que el responsable de estos planes no lo lidere de manera individual, sino que cuente con el apoyo y la experiencia personal de una alta directiva. Por ejemplo, la alta presencia de mujeres en un cargo tan importante como el de consejera delegada tiene consecuencias evidentes en el diseño, implantación y desarrollo de políticas en esta materia, ya que las CEO son más proquilibres a implementar estrategias que lo fomenten. ¿Cuáles son los puestos directivos con mayor porcentaje de mujeres en España? Pues con diferencia, recursos humanos, que tiene el 41%, seguido de directora financiera con el 31% y CEO con el 27%. Estos son los que cuentan con mayor número de mujeres. En concreto, la figura de CEO ha ido evolucionando para dar entrada a perfiles femeninos, aunque la tasa de mujeres en este cargo se redujo ligeramente en nuestro país con respecto al año pasado. En cuanto a las posiciones estratégicas de poder, el informe refleja una progresión gradual en lo que a presencia femenina se refiere en posiciones como directora financiera o director de operaciones. No obstante, hay puestos como controle operativo o directora de ventas que están por debajo del 20% y el puesto de presidenta en España está ocupado por tan solo un 3% de mujeres y el de socia por un 8%. Por tanto, nuestro estudio concluye y recomienda que la mujer debe ocupar puestos que tengan una influencia real en la estrategia de la empresa y equilibrar los roles de poder. ¿A qué obstáculos se están enfrentando las consejeras delegadas de las compañías para sus nombramientos? ¿Son las mismas las expectativas que se tienen para las mujeres que para los hombres en estos cargos? Pues la verdad es que este año se ha producido un descenso considerable en el porcentaje de consejeras delegadas. Concretamente en España, la presencia de mujeres CEO ha caído dos puntos porcentuales respecto del año anterior y a nivel global esta caída llega a los 11 puntos. Si preguntamos a las CEO por los motivos de sus dimisión, cuando han dimitido, mencionaron la presión pública, las responsabilidades relacionadas con los cuidados familiares y en ocasiones la sensación de que debían ejercer su papel como los hombres. Otro motivo que también se relaciona con este descenso es que las mujeres sienten que deben actuar de una determinada forma en esos roles y efectivamente las expectativas suelen ser distintas para los hombres y las mujeres en ese tipo de cargo. Por ejemplo, es más difícil que se valore positivamente a una mujer que expresa su desacuerdo, puesto que esto podría hacernos creer que no es firme y resolutiva. Dos rasgos que sí suelen asociarse a los hombres en este rol. Y esto solo son datos, no es opinión. Son datos que nos da el estudio. En los momentos de crisis o de incertidumbre, ¿han vuelto a surgir prejuicios muy arraigados como el de que para esas situaciones se necesitan perfiles de liderazgo agresivos o asertivos? Pues parece ser que sí. Algunas de las opiniones de expertos que recoge esta edición de Women in Business indican que en escenarios de incertidumbre tanto económica como geopolítica el número de mujeres en puestos directivos desciende porque las empresas creen insisto, vuelve a ser dato, no opinión, que necesitan líderes agresivos y con opiniones firmes. Sin embargo, suele considerarse que las mujeres trabajan mejor en colaboración y en los momentos de crisis este no es el estilo de liderazgo empresarial que predomina. La realidad es que en nuestra opinión el incremento de la diversidad en las posiciones de alta dirección es una necesidad, no sólo como parte de una estrategia responsable por parte de las compañías, sino que la inclusión beneficia tanto a la atracción de talento como a la reputación de las propias organizaciones, lo que tiene consecuencias positivas en su cuenta de resultados. ¿Cómo influye la flexibilidad en el modelo de trabajo en el camino a la equidad? Pues el trabajo flexible, sin duda, es una de las principales vías para alcanzar la paridad en las empresas españolas y es un pilar sustancial de la conciliación laboral. Las formas de trabajo inciden considerablemente en cuántas mujeres apuestan por desarrollar una carrera directiva en una compañía. En el objetivo de lograr la paridad y una mayor presencia de la mujer, tanto en puestos directivos como en cualquier posición, el teletrabajo es una medida fundamental, ya que es un aspecto muy necesario para mejorar la flexibilidad y la conciliación entre la vida familiar y laboral. A pesar de ello, en el último año hemos vivido una tendencia que impulsa el trabajo de oficina y en España el 50% de las empresas han vuelto a un modelo presencial. Esta tendencia puede impactar de forma negativa en el desarrollo profesional de las mujeres un riesgo que las empresas deben tener presente en sus estrategias, ya que tiene consecuencias en cuántas mujeres directivas van a llegar a la cúspide de los órganos de poder. Para concluir, señor Gurrea, ¿qué conclusiones trae consigo este informe Women in Business? Pues las conclusiones podían ser, por una parte, que el aumento del porcentaje de mujeres en puestos de alta dirección en el middle market, en el mercado de empresas medianas y pequeñas, ha sido demasiado lento y si no tenemos una clara voluntad de agilizar el cambio, corremos el riesgo de estancarnos y aún peor, de revertir los avances logrados. Para seguir avanzando, desde Grand Thornton insistimos en las tres claves que nos brinda el informe Women in Business 2024. Uno es que las estrategias de diversidad, de equidad e inclusión deben estar consideradas, colideradas por un miembro directivo, hombre o mujer, con una alta directiva. Es importante definir, la segunda, que es importante definir una estrategia de diversidad, de equidad e inclusión independiente y revisarla para asegurarse de que incluye los elementos adecuados para aumentar el porcentaje de mujeres en puestos de alta dirección y, por último, debemos replantearnos las decisiones adoptadas en relación con la política de trabajo presencial y romper con la tendencia de vuelta a la oficina que cada día más compañías están reincorporando. Los datos obtenidos indican que ofrecer modelos de trabajo flexibles favorece el desarrollo de las mujeres en la alta dirección. Se trata de un compromiso conjunto que debe continuar porque en estos 20 años solo ha aumentado 19 puntos la presencia de mujeres en puestos directivos. A este ritmo no alcanzaremos la paridad hasta 2053. Necesitamos nombrar mujeres directivas para que dentro de 20 años Gran Zortón ya no tenga que volver a elaborar este tipo de informes. Pues necesitamos acelerar muchísimo ese camino a la equidad. Andrés Gurrea Nicolau, socio de Gran Zortón, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.